Ya estamos con el 09 Llenamos mi gente Ya andamos tomando, nos andamos refrescando Con un refresquito que nos invitaron Aquí nuestros amigos Aquí de San Zenobio Aquí están Aquí estamos con mi amigo Rafa Ya casi Vamos a empezar el video Ahorita estamos viendo, estamos planeando la dinámica Que le vamos a poner a todos los niños Porque Está muy cabrón, hay muchos niños que Que no se saben pero ni siquiera las tablas Del 5 dicen, no saben Ni quien descubrió América Y vamos a ver que show Aquí mi camarógrafo El día de hoy anda enamorado de mi primo Ahora no puedo grabar a nadie No sea celoso No sea celoso ¿Viste como ven celosos? ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero estén súper bien Amigos, el día de hoy Tenemos un video Pues como ya saben por ahí En historias de Instagram De Facebook Estuvimos comentando Que íbamos a salir a regalar Algunas mochilas que teníamos Y bueno El día de hoy venimos a A un pueblo Cerca del puerto de Veracruz Bueno, está algo retirado También el puerto de Veracruz Pero Ya estamos aquí Nos encontramos En San Cenobio Le pertenece A Mario Fabio Altamirano Y pues venimos aquí A regalar unas mochilas Y vamos a buscar a niños Que quieran unirse A estas dinámicas Vamos a ver si les hacemos dinámicas Jugamos con ellos O les hacemos preguntas De cultura general Vamos a ver Que hacemos Así que sigan viendo el video Y vamos a ver que sale Bueno Vamos a empezar Vamos a jugar Con estos niños Vamos a hacer Una dinámica sencilla Fácil Yo quiero que Que los niños Nos demuestren su velocidad A ver que tanto corren Niños Que tanto corren ustedes Bastante rápido Vengan Acérquense Acérquense No tengan miedo No les vamos a hacer nada Tú cómo te llamas Preséntate ¿Cuántos años tienes? Seis Seis ¿En qué año vas En la escuela? Segundo Segundo Si eres muy inteligente Te sabes las tablas Ya sabes leer No Nada No hombre Bueno A ti te vamos a poner A correr ahorita Eres muy veloz Si Como Flash Si O como Qué superhéroe te gusta Este Cool Cool Ah Cool también Rápido Y muy fuerte Si ¿Tú eres fuerte o No Rápido o fuerte Este rápido Solo rápido Como Flash Si Ah bueno ¿Tú cómo te llamas amiguita? Que ida ¿Cuántos años tienes? Diez ¿En qué año de primaria vas? Sexto Sexto Eres muy inteligente Poquito Mucho Sabes leer Te sabes las tablas No Nada Tampoco También te vamos a poner a correr Entonces A todos los vamos a poner a correr Porque No se saben las tablas Te íbamos a poner Una dinámica más fácil Si te sabías las tablas Sabías leer Y ya no ibas a correr Te íbamos a ganar fácilmente Una mochila ¿Quieres correr? Ajá Azo Yo creo que aquí van a tener que correr Todos ¿Tú cómo te llamas amigo? Omar ¿Cuántos años tienes? Doce ¿Doce? ¿En qué año de escuela vas? Primero de secundaria ¿Ya vas en secundaria? Ala eh Nah Tú sí sabes Tú sí sabes bastante Sí Sí ¿Sí te sabes las tablas? ¿Quieres correr o te hacemos unas preguntas Para que te vayas así Sencillito a tu casa Y seas el primer ganador Ah ¿Quieres correr? Ustedes También ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? Yo aviso ¿Cuántos años tienes? Tengo ocho ¿En qué año de escuela vas? Tercero Tercero ¿Te sabes las tablas? ¿Sabes leer? ¿Qué sabes hacer? Sé leer Pero las tablas casi no ¿No te sabes las tablas? La del 4 La del 2 Hasta el 7 ¿Te sabes casi todas las tablas? Un poquitas Tú dices eh Te hacemos unas preguntas Y si te sabes las tablas Las libras Y así ya no te cansas Ya dejas que tus amigos corran ¿O quieres correr también? Correr Si quieres demostrar tu velocidad Todos van a demostrar su velocidad ¿Tú cómo te llamas? Angeli ¿Cuántos años tienes? Seis Vas en primero De primaria O vas a kinder Ya salí de kinder Ya saliste de kinder Tú te sabes los colores Sabes leer ¿Qué sabes hacer? No sé leer ¿Quieres correr? No sé leer ¿No sabes leer? Todavía no ¿Por qué no? Yo a tu edad Tampoco sabía leer Bueno mira Vamos a hacer esto Los vamos a poner por categorías A los niños más grandes Van a correr ¿Tú también faltaste? ¿Cómo te llamas? Pedro ¿Cuántos años tienes? Siete ¿En qué año vas? Primero Pero ya voy a pasar a segundo ¿Vas a pasar a segundo? ¿Por qué con siete años Vas a pasar a segundo? Porque ¿Sabes leer? No ¿Por qué no sabes leer? ¿Por qué no sabes leer? ¿Te sabes las tablas? No La del uno No hombre La del uno Todos nos la sabemos Está facilita También te vamos a poner a correr ¿Cómo ves? Ajá ¿Sí? ¿Estás listo? Eres muy rápido tú ¿Cuál es tu superhéroe favorito? ¿No tienes un superhéroe favorito? No Hulk Flash Superman Hulk 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 también Hombre Tenemos a dos Hulk aquí Pero bueno Vamos a ponerlos por categorías ¿Cuántos años me dijeron? Siete Siete Ocho Ocho Doce Once ¿Tú cuántos? Cinco Seis Estos están iguales Ellos tres están De la misma A la niña Ella tiene diez Ahí está Vamos a poner a él A él Y a ella a correr Amigos Ya nos acabamos Ya de acoplar Ya bien Ya para que empecemos A jugar Les vamos a poner sencillito Vamos a hacer algo Super rápido Y sencillo Vamos a ponerlos A jugar unas carreritas Para que demuestren Su destreza En velocidad Y ya están allá Esperándonos En las cámaras allá Y ya tenemos A los niños listos Por acá Vamos a esperar Que se despeje La calle bien Para poder empezar Amigos Ya va a empezar La carrera Con los niños Ya tenemos De aquí al lado Tenemos participando A dos niños Y una niña Y vamos a ver Qué tanta velocidad Tienen Me tienen Me tienen que tocar A mí Para que ellos Puedan ganar Tienen que tocar Al muchacho Sí Quien llegue primero Lo toca El que llega Se lo jala Entre la camisa Y lo dice Están Aquella distancia Hasta acá Una A la de tres Corre Dos Tres Corre Cállanos Corre Cállanos Corre Saluda a tu amigo Felicítenlo Porque él fue el que ganó ¿Qué sientes Al haber ganado? Pensaste Que ibas A ganar la carrera Desde un principio Te sentías Con seguridad ¿Sí? ¿Qué dijiste? Yo voy a ganar Pues bueno, jálate para que vengan a escoger la mochila que les vamos a regalar A ver el ganador de este, ¿qué le va a tocar Rafa? Te vamos a dar una grandiosa mochila, va a ser como como Chabelo Ponla para acá ¿Quieres la mochila que te ganaste? ¿O quieres lo que tengo? En esta bolsa ¡Dinero! ¡Dinero! ¡La mochila! ¡Ah! ¡La mochila! Bueno Te vamos a dar a escoger Te vamos a dar a escoger ¿Qué mochila quieres? ¡Esa! ¡Mira! ¡Para no solo! ¡Tenga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esa la va a cambiar por un litro de caña! ¡Mira! ¡Ese amo su gusto! Te veías muy seguro que ibas a ganar, pero te ganó. O fueron las chanclas, que piensas tu? Todos los descalzos. Todos corrieron descalzos? No, pues la niña también se ganó una lapicera. Ya somos justos chicos. Era una niña contra dos niños. Son muy rápidos estos niños. Yo creo que todos los días se ponen a jugar balón, se ponen a correr, como todos niños. Ya en estos tiempos, dejo claro que hay muchos niños que ya no juegan como antes. Ya ahorita ya los niños ya quieren celular, ya quieren tablet, xbox, playstation. Ya no saben ya que es la niñez de antes. Antes era más bonito, salíamos a las calles a jugar fútbol, a andar en los charcos de lodo. Y bueno, vamos a seguir con estas carreritas con los niños. ¿Pero te enojaste con nosotros porque no ganaste o te enojaste contigo mismo porque no ganaste? No, no me importa. ¿No te importa? ¿Por qué no te importa? Tenías que meterle más velocidad, ya te dije. Tenías que ser más rápido. Ibas ganando y yo no sé por qué te quedaste hasta atrás. Tienes que felicitar a tu amigo de que ganó. ¿A qué? Pues es tu amigo. Claro. O sea, ¿no es tu amigo? Uno se tiene que alegrar de los logros de sus amigos. Bueno, mira, ya para la próxima que vengamos porque vamos a venir nuevamente. Vamos a regalar otras cosas más. Esta no es primera y última vez que vamos a venir. Vamos a venir más seguido. Tienen que ver nuestros videos en YouTube. Chance y un día hacemos los videos como los que llegan. Y si estás suscrito a mi canal, te ganaste un premio así de fácil. Sencillo. Pero también tienes que ponerte a estudiar más, eh. Y ponerte a correr todos los días. ¿Te sientes seguro correr con tenis? Sí. Tú vas a correr después. Él va a ganar. Yo siento que él va a ganar. Le da más velocidad andar corriendo descalzo. Vamos a seguir mi gente Vamos a darle con esos niños Uno Dos Tres Corre, corre, corre Tenemos al ganador ¿Qué sientes amigo de haber ganado? ¿Estás cansado? ¿Te cansaste? ¿Mucho o poquito? Mucho ¿Bastante? Bueno, vamos a ver tu premio A ver que te ganaste A ustedes amigos como saben Una lapicera Te dije que si no corría Amigos, así de fácil y sencillo Se pueden ganar una mochila Y ya vieron El chavo estaba muy confiado Y yo lo dije Él va a ganar Él es mi gallo Y ganó Amigos, pues tenemos al ganador De primer lugar Él escogió esta mochila De Pac Patrol Pac Patrol No sé cómo se llama Y segundo lugar Tenemos para segundo lugar Esta mochila de Mickey Mouse Te ganaste una mochila Al fin de cuentas Te ganaste una mochila Y pues ahora amigos Te ganaste una lapicera Gracias Quieres llevarte nada más una lapicera O quieres participar por la mochila Una lapicera Fácilmente que jueguen un piedra, papel y tijera Para ver qué mochila se llevan Son dos niñas Dos niñas grandes las que quedan Con qué seguridad se sienten de ganar Se saben el juego de piedra, papel y tijera No te lo sabes Es que si las pongo a correr Se pueden caer Ella está más grande que tú Te va a ganar O te regalamos esta mochila a ti Y esta ella ¿Cómo ves? ¿Sí? Así de fácil se la llevaron Así de fácil amigos Así terminó este video Gracias Ven, ven 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 un poquito Pero es niño ¿30 niños? No, no, ya se va No, no No, no, ya se va ¿Quieres? ¿Usted la regaló? La mochila La mochila No, déjenmela para mí Ven, ¿Tiene hijos usted? No Ven, se la regalamos ya Gracias Amigos, también quiero darle gracias A todas las personas Que nos dieron la oportunidad De que pues sus niños participaran Que los dejaran jugar con nosotros Que participaran Y como lo digo Esta no es la primera y última vez Que estamos aquí Yo recuerdo que el primer video Donde me lancé yo A hacer más Contenido Fue aquí en San Zenobio Fue en un juego de béisbol Que aquí le voy a estar dejando La miniatura Del video Que grabamos aquí en San Zenobio La verdad Se portaron muy bien con nosotros Y vamos a seguir Haciendo más videos De estos No se desesperen Los niños que perdieron O que nada más ganaron Un premio chico No se desesperen Que vamos a venir Con más regalos Así que nos vemos En un próximo video Y si no se Si no se han suscrito Al canal Suscríbanse Que nos vemos Nuevamente